Música En resto de años, Juan Ramón, diarrea crónica disfuncional. A veces funciona muy bien y a otras veces funciona muy mal. Ya comentábamos como en colon ascendente se absorben hidratos de carbono en el colon transversa las grasas y en el colon descendente las proteínas. Y cuando tenemos problemas en el colon descendente, por el terrobate clocale o por la pasteurela o lo que tú quieras, es frecuente que tengamos desnutrición de proteínas, que el paciente esté débil y esté cansado y muchas cosas. En el colon sigboides se absorben oligoelementos, pocos, y en la ampolla rectal lo que se absorbe es agua y se espesan las heces. Entonces, cuando tenemos una disfunción en la ampolla rectal, deja de absorberse agua y entonces este paciente es que es diarrea crónica y siempre tiene diarrea y siempre tiene diarrea y siempre tiene diarrea. Entonces a veces le ponemos este par, regulas un poquito el pH a nivel de la ampolla rectal y solucionas esa diarrea. Pero estas heces blandas, sueltas y esa diarrea muchísimas veces es expresión nada más de la cantidad de tóxicos que tenemos a nivel de la pared intestinal. Siempre hemos comentado que los animales no utilizan papel higiénico, que el soldadito de la guerra civil española tampoco llevaba papel higiénico y el negro en África probablemente tampoco utilice papel higiénico. Y sin embargo, cuanto más procesada es la comida y cuanto más tóxico vamos ingiriendo, más irritado tenemos la pared intestinal y más frecuentemente es que todo lo que al organismo le sobra lo echa fuera y lo echa con moco y a nivel intestinal con heces blandas y con heces sueltas. Por eso me parece tan interesante de vez en cuando hacerse una limpieza intestinal que yo particularmente la hago con agua de mar. Gracias por ver el video.